Dios nos amó tanto que nos envió a su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ahora ya reconciliados con el Padre, seremos salvados por la vida y resurrección de Jesús. Hemos celebrado el jueves pasado la fiesta tan hermosa del Corpus. Cada altar del mundo se sigue perpetuando este sacramento instituido por Cristo. El jueves santo en el cenáculo. O sea que los tres signos del sacramento, del misterio, del sacrificio son el pan, el vino y las palabras del sacerdote. Tres signos naturales que nos dan un signo institucional, sacramental, que es el signo de la Eucaristía. Y cuando ya sea posible participar presencialmente en nuestra Eucaristía, en nuestros templos, en nuestras iglesias, que valoremos lo que significa este sacramento, que es el sacramento del amor, el sacramento de la Eucaristía. Porque Dios nos ha amado tanto que nos envió a su Hijo Jesucristo y Cristo nos amó tanto que murió por nosotros en una cruz y que permaneció y permanece en medio de nosotros a través de su palabra, a través de su iglesia, a través de sus sacramentos, a través de su Eucaristía. En esta situación tan difícil que estamos viviendo, ten compasión de nosotros, Señor. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos, cuídanos. Tú que eres pastor de ovejas divino, tú lo puedes y lo sabes todo.